Uno a uno fueron recibiendo su reconocimiento, no importaba su edad, profesión u oficio, sino que a través de su educación en una escuela, liceo o universidad pública, se han convertido en un aporte a la sociedad, a partir de cada una de las vocaciones o estilos de vida que han elegido. Soy hijo de profesor público, que trabajó en colegios públicos, así que la educación pública para mí la lleva muy arraigada. Mi madre fue profesora, mis tíos profesores, y yo siempre estuve en colegios públicos y siempre he dicho, cuando tú quieres alcanzar tus metas, cuando tú quieres tus logros, tú quieres, digamos, volar alto, está en ti. El desafío es tuyo, las herramientas están. Hoy día las herramientas son entregadas tanto en los colegios municipales como en los colegios privados. Pero el que marca la diferencia es uno. Siempre tuve el apoyo de profesores muy importantes, que fueron muy significativos en mi carrera educativa y también mis familias que estuvieron apoyándome. Y gracias a eso pude estudiar una carrera profesional y luego un magíster en la Universidad de la Frontera. En total fueron 26 personalidades de la región reconocidas como embajadores de la educación pública en la Araucanía. ¿Qué te parece tiempo esta actividad? Me parece bien. La verdad es que la educación pública es un derecho y para mí es un orgullo también porque he pasado toda mi vida estudiando en los colegios municipales. El nombramiento de estos embajadores tiene que ver con eso, con que le digamos a la ciudadanía que hombres y mujeres han sido exitosos en sus vidas, profesionales, artistas, músicos, científicos, servidores públicos, gracias a la educación pública. Y sus hijos, vuestros hijos, también pueden llegar a serlo en la escuela y en el liceo público. Entre los destacados de este año se consideran personalidades provenientes de diversos ámbitos, profesionales y laborales, como la música, poesía, ciencias, política, deporte, medios de comunicación, liderazgo local y educacional, y cuya trayectoria personal se desarrolló en la educación pública. ¿Qué te parece tiempo esta actividad? 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 ¿Qué te parece tiempo esta actividad?